Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, agentes de la Procuraduría General de la República catearon y sellaron las instalaciones de la empresa Osa Neografía, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. La empresa, propiedad de Amado Yañez Osuna, una de las principales proveedoras de Pemex, fue inhabilitada por un año, nueve meses, y multada por más de 24 millones de pesos. Hoy se sabe que la empresa obtuvo 12 contratos por más de 3.600 millones de pesos, pese a estar inhabilitada. Por su parte, la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos anunció que está investigando a Citigroup, institución que reveló préstamos en su unidad mexicana, Banamex, por parte de esta empresa Oceanografía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.